Poco a poco va tomando forma uno de nuestros más importantes proyectos orientado al apoyo a la juventud y el deporte catamayense. Avanzamos con la primera etapa de la construcción del Estadio de Césped Natural en el sector El Porvenir. Hasta la actualidad hemos construido la cisterna y el tanque receptor de agua que servirá para el sistema de riego del estadio. Además de ello, estamos por finalizar el cerramiento perimetral para proceder a la construcción de los graderíos y camerinos. Yo creo que en este mes terminamos de concluir lo que es el cerramiento perimetral. También ya se tiene colocado el material orgánico o el sol orgánico para colocar el césped natural. También se tiene construida la cisterna de 60 metros cúbicos que servirá para almacenar el agua para el riego del estadio. Y además se ha hecho el tanque receptor que está junto al canal de riego. De ahí se va a bombear el agua hasta la cisterna para poder hacer el riego de todo lo que es la cancha de césped natural. Falta por instalarse el sistema de riego que es un complemento a la primera etapa que comprende lo que es el cerramiento, el césped, la cisterna y el tanque receptor. Aparte de eso se adicionará el sistema de riego que comprende la primera etapa. En esta parte del cerramiento también se están dejando las esperas para la segunda etapa que comprende la construcción de los camerinos. Que se incorporarán dos camerinos en el costado de la calle 3 de noviembre, donde va a ser el ingreso principal. Ahí se piensa construir dos camerinos, uno para cada equipo de que vaya a participar en los eventos deportivos, igual en agua. En la parte de la calle 18 de agosto también se pretende realizar la construcción de camerinos para los señores álbitros. Luego de eso en otra etapa también vendrá la construcción del graderío que se complementará íntegramente para lo que es el estadio de césped natural. Pese a los inconvenientes que ha demandado la emergencia sanitaria, nuestras obras han avanzado de forma limitada. Sin embargo avanzamos a pasos seguros comprometidos siempre con el desarrollo de nuestro Cantón Catamayo. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.